Cadena Internacional presenta Hola, hola, muy buenas tardes tengan todos ustedes Yo soy Munira y les doy la más cordial bienvenida a este su programa Vibra Tu Día Qué bueno que nos acompañan un día más porque hacemos este programa por ustedes y para ustedes Hoy tenemos invitados maravillosos que no se pueden perder Porque nos van a traer muy buena información, muy buenas opciones para hacerlos el fin de semana Así es de que no se muevan Y la que ya se movió de la vacación, la que ya regresó, la que ya está aquí Es mi querida amiga Irais Ferret, qué bueno Ay, yo feliz de estar otra vez un día más con ustedes Gracias por permitirnos estar un día más con ustedes dentro de sus hogares Y pues bueno, tenemos muchísimo contenido como siempre Y yo feliz de estar aquí en esta casa que es increíble, mi Muni Ya te extrañaba No, pues yo creo que no mucho porque andaba muy bien la vacación No, ni te extrañaba, sí los extraño mucho O sea, tú cualquier pretexto agarres para, me voy a la vacación Pues qué hago Pues sí, me llevan Pues sí, y aquí qué, aquí, así, dejó botada el changarro Bueno, dos Bueno, no menos como es dos Oye, lo vamos a extrañar mucho, la verdad, sí, por todos los memes que hacía Sí, ya sé La última que hizo del micrófono, no sé si la vieron, que sí estaba increíble, ¿no lo vieron? No, pero luego me la enseñan Luego se las enseñamos, claro que sí Y tenemos muchísimas recomendaciones Y sobre todo ya Dani Héctor Ay, mi Dani Mi licenciado Héctor Todos, todos Todos, Aide, de Sara Sara, ya mañana, ¿por qué? Qué nervios Ya mañana por fin el desfile y tenemos muchos nervios Pero qué te parece si empezamos con nuestra querida Dani Buu y el cine Sí Amamos que esté con nosotros Te amamos, Dani Pero se le complica luego venir Pero ella dijo, yo aquí mando Pero a ella sí no la balconean, ¿no? A ella sí no No, pero porque ella sí manda por lo menos un algo, mija Bueno, también yo les voy a mandar saludos y ya Yo voy a mandar saludos y ya Pues aunque sea Ok, está bien Ni un tamarindo nos trajiste, nada Si nos hubieras mandando un tamarindo, qué bien hubiéramos hablado de ti Bueno, está bien, voy a traer los tamarindos ahora Ande usted Oye, pues fíjate que mi querida Dani Nos manda tres recomendaciones buenísimas para este fin de semana Para que vayan al cine Una que te va a encantar, porque a ti te encantan esas cosas El demonio El cadáver El cadáver Ajá ¿No? Que yo he escuchado muy malas este ¿Recomendaciones de ella? Recomendaciones de la película Yo no la he visto Qué bueno No la veas, mija De por sí ya tienes muchas cosas aquí ¿Verdad? Te metes a esas zonas Tienes razón Pero bueno, cadáver, que es de terror Dicen que yo he escuchado que no es muy buena No les puedo ser muy franca porque no la voy a ir a ver Porque ya saben que yo en esas cosas no me meto Pero, este, ella nos da un resumen y si ustedes quieren verla, pues se la echan ¿No? Claro Para que tú para que vayas Y otra muy, muy, este, tradicional Muy tradicional De cada diciembre De cada diciembre Y que también ha estado muy, muy criticada del Grinch ¿Por qué criticada? Porque mucha gente no le gustó que Eugelio Derbez hiciera la voz del Grinch Entonces, es que no se lo imaginan Que por qué, que no Ya sabes que con nada nos tienen a gusto Con nada Nada nos acomoda Estamos re buenos para criticar todo ¿Verdad? Y la semana pasada, que creo que no veniste, ¿verdad? A una disculpita por ahí Y tú ocupada Habíamos platicado, el abogado y este Y Juanito por ahí, Juan Negrete y yo Habíamos platicado acerca de Roma De esta película de Alfonso Cuarón Que dicen que está muy buena Que está muy, muy buena Pero ella ya nos trae imágenes Nos platica de todo Así es, ¿de qué te parece? Si vamos a verla Mientras nos echamos un heladito trifty Tú y yo Vámonos Un heladito trifty Trajeron del que me gusta Sí, sí, creo que sí En lo que vemos Los avances de las películas Y las recomendaciones de mi Dani Y también te extrañamos mucho Hey, ¿qué tal amigos de Vibra tu Día? Yo soy Dani Bu Un besote enorme a toda la producción A todo el equipo de Vibra tu Día Mi querida Muni Lo único malo de que hoy no estoy con ustedes Es que no puedo probar el delicioso sabor De los helados trifty Sus 45 sabores de leche, crema y agua Que por cierto, algunos son live Así que se los pueden comer sin remordimiento Además de disfrutar de unas deliciosas crepas Pero bueno, hoy no estoy con ustedes Sin embargo, no crean que me olvidé De darles las recomendaciones de cine Para que se vayan este fin de semana A disfrutar con sus amigos Con su novia, novio o la familia Y aquí les dejo Las mejores películas Para el fin de semana El cineasta Alfonso Cuarón nos lleva al pasado Al México de los años 70 Con su más reciente película Roma La cual, como ya decíamos Es un viaje al pasado Nos llena de nostalgia Nos recuerda aquella época En la que disfrutábamos de Los gancitos congelados Ver la televisión en familia En la casa Escuchar la radio E incluso tener esas radios portátiles Las pequeñitas que antes se usaban muchísimo Que se traían de un lado a otro La historia se sitúa en la vida de Cleo Una joven que ayuda en las labores domésticas De una familia que vive en la colonia Roma Y que enfrenta diversos problemas Tanto en su vida Y también observa las problemáticas Que tiene esta familia con la que ella vive Roma la verdad es que es una película entrañable Ha sido la primer cinta mexicana En ganar el premio En la categoría de mejor película En el Festival de Cine de Venecia El sonido, el diseño de audio Es maravilloso Entonces si tienen la oportunidad de verla Antes que en una plataforma Que es Netflix En una plataforma en línea Como esta Veanla en el cine Porque en verdad Vale mucho la pena Está maravillosa Algunos cines que ya la tienen Y que han abierto nuevas fechas Son Le Cinema y Fan Cine Tonalá Y La Cineteca Ahora yo sé que a Mooney No le gustan las películas de miedo y terror Pero yo no puedo evitar hablar de ellas Además tenemos una gran propuesta Que es Cadáver A mi la película me pareció Que se parece un poquito A la autopsia de Jane Doe Pero tiene un mix muy padre Que estamos hablando de Una mujer que muere Durante un exorcismo La verdad Admiro el trabajo De la chica Que interpretó Al Cadáver Porque es bailarina Y contorsionista Y creo que lo hace Bastante bien Ustedes van a ver Que las escenas son Impresionantes Porque si Dan escalofríos Y te mantiene Al suspenso O sea te mantiene Al filo de la butaca Todo el tiempo Y eso está muy padre A mi me gustó Y creo que una morgue Si ya es un lugar Que no nos agrada mucho Tal vez Pues seguramente Ahora le tendremos Más miedo Y sobre todo A los que trabajen En algún lugar así Van a estar pensando Rayos A ver a que me enfrento Esta noche Esta noche El Grinch Es una película Que me encantó A mi Por el mensaje Que tiene Especialmente En esta época Pero además Creo que se puede Aplicar No nada más Para la navidad Sino para cualquier Momento de la vida Las cosas importantes Siempre van a estar En los detalles Pero en los detalles De sentimiento No queremos decir Que en los detalles Económicos Obviamente A todos nos gusta Que nos regalen Cosas padres Por supuesto Pero la verdad La felicidad Y la vida Está basada Más bien En las memorias En coleccionar Memorias Con la gente Que amamos Es por eso Que a mi Me fascinó El Grinch Y se las recomiendo Bastante Para que vayan A verla Con sus amigos Con su familia Con quien ustedes quieran La verdad Se van a pasar Un rato Bastante agradable Y bueno Si la van a ver En español La voz es con Eugenio Derbez Pero no esperen Los típicos chistes Que hacía Por ejemplo Como cuando Interpretó al burro Porque en esta ocasión Estamos hablando De El Grinch Un personaje Que por supuesto Es como Como el señor Scrooge Recordemos Que era Un amargado Aquí El Grinch Pues odia La Navidad Y no quiere Que nadie Sea feliz Entonces Que si te vas A animar A ver cadáver Después de eso Pues no creo Tanto Pero la de Roma Si Se ve que está Muy interesante Pero es que ya Roma Ya no hay Ni lugar Para O sea Ya no hay Voletos Es que no sabes Con quien estás tratando Entonces yo si sé Cómo meterte Háblenme 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 Sí Oye no pues yo A la que si voy a ir a ver Es El Grinch Definitivamente Ah también claro Es una tradición Y ahora te voy a hablar Para que pueda ayudar A ver Roma Por favor Porque yo si quiero ir a verla En primera fila En primera fila Y también te extrañamos mucho Dani Gracias por tus recomendaciones Nos encantan Son buenísimas Te mandamos muchísimos besos Y esperamos tus recomendaciones Para el próximo miércoles Así es ¿Va? ¿Qué te parece si vamos rápido A un corte? Porque tenemos mucha mucha información Y ya muchos invitados Buenísimos que nos están esperando Vámonos Pues qué bueno Que están aquí de regreso Y estas fechas La verdad es que Son padrísimas Me encanta Me encanta esta fecha De Navidad Me encanta todas sus tradiciones Y una de las tradiciones Que más me gusta Son las pastorelas Y para hablar sobre una Que ya tiene Muchos años haciéndose Invité a mi querido amigo Oscar Espejel Para que nos platique Sobre esta linda pastorela Que él y su escuela Prepara ¿Cómo estás? Bienvenido Muy bien Muchísimas gracias por invitarme La verdad es que Pues aprecio mucho Que nos inviten cada año ¿No? A invitarnos a A invitar A nuestra pastorela Porque es bueno Todo lo que haces Muchísimas gracias Y bueno Tenemos nuestra tradicional pastorela Rescatando las tradiciones mexicanas Que bueno Iniciamos en el 2 de El 2 de diciembre Tenemos el 9 El 16 Y el 23 de diciembre Una 30 de la tarde En Teatro Wilberto Cantón Pero sabes que Me encanta Porque Como dices Cada año Nos vemos Nos invitamos ¿No? Estamos este Viéndonos Pero me encanta Que sigan con estas tradiciones Porque Estamos Perdiéndolas cada vez más No sé si estás de acuerdo Sí Digo Obviamente pasó esta parte De la globalización ¿No? Que empezaron a llegar Y bueno Por una parte está bien Pero por otra parte También que se pierda Tu identidad no es bueno En el sentido Y creo que Algunas cosas muy Que nos identifican mucho En el extranjero En el mundo Pues son la pastorela ¿No? La pastorela es totalmente Es fundamental en diciembre Pero a fuerza Sí o sí Y ya ha pasado Que muchos niños Ya no ven pastorelas A veces No está mal Que vayas a ver El cuento de Navidad Está bien Pero si no es una pastorela Bueno Empiezas a pensar Que solamente existe Eso Le diste al punto Hay niños que no saben Ni qué es la pastorela Mira yo te voy a comentar En el colegio de mis hijas También les gusta mucho Este Guardar todas las tradiciones Y tal Y hay veces Que en la piñata Pues metes La jícama La caña Pero los niños Están tan acostumbrados A que de la piñata Salen juguetes dulces Que el día que yo estuve ahí Que les cayó una caña ¿Y esto qué? ¿Cómo se come? Porque no saben ¿Y eso qué? ¿Y eso qué? ¿Y eso qué? ¿Y eso qué? ¿Y eso qué hace? ¿Y eso qué hace? ¿Y eso qué hace? ¿Le pego o qué hago? ¿Para qué? Y muchos niños no saben Lo que es una pastorela Entonces ¿Qué vamos a encontrar? ¿Qué nos vamos a... ¿Cuánto tiempo dura? ¿Qué nos ofrece? Pues mira La pastorela obviamente Ofrece la lucha Entre el bien y el mal ¿No? La parte que los diablos Quieren evitar el nacimiento Del niño Jesús Dentro de toda esta trama Pues obviamente Hay mucha comedia Mucha diversión ¿No? Los diablos obviamente Al final pues Descubren Que pues No está bueno ser malo Pero dentro de la Cosa particular Lo que nos hace diferencia Es que aquí hay una diablita Que empieza a convertirse En ángel Le empieza a salir una ala Algo nuevo Y ella se da cuenta Es como cuando está La muela del juicio O una muela ahí encimada Que no quieres que nadie la vea Pues te pasa eso Que te empieza Y ella es la oculta Para que su papá Lucifer No la vea Y no la regañe Y entonces ella empieza A tener un problema Que nos sucede mucho con eso A veces Que no sabe si es buena O es mala Y habla mucho de los prejuicios Tiene mensaje Nuestra pastorela Entonces durante toda la trama Ella va creciendo el ala Y al final descubre Pues que no está mal Que tiene que reconocer Lo que ella quiere hacer Que no tiene por qué ser mala Si su papá es mal Y el diablo La acepta como tal Y bueno Terminamos así De alguna manera La trama No aceptando Que tenemos que aceptar A las personas Tal y como son Sin prejuzgar La pastorela dura Aproximadamente hora y media Hora cuarenta y cinco Vamos a estar aquí Hasta el veintitrés de diciembre Todos los domingos En el teatro Vulberto Cantón Una treinta de la tarde Aparte es un teatro Que está muy céntrico Se puede llegar por todos lados Está el metro Está el metrobús O sea está El horario está perfecto Tiene estacionamiento Y si no hay parquímetro O sea la verdad es que está Muy muy accesible Y es un teatro Que no es tan grande Entonces de donde estés Puedes ver perfectamente Es muy cómodo Es en el sentido Sí es muy funcional Y como dices La ubicación es perfecta Porque está a dos cuadras Del metro Barranca del Muerto Está entre Insurgentes Y el circuito Que es Revolución Entonces está Muy bien ubicado Y es un teatro Muy acogedor Porque es pequeñito De cualquier lugar Donde estés Es perfectamente bien La pastorela Ay no que maravilla Me encanta mucho Todo lo que haces Oscar Muchas gracias Y este No sé si Los mismos actores Que están en tu pastorela Salen de tu misma Es correcto Aquellos chicos Que se gradúan Que ya son profesionales Son los que nosotros Invitamos Es nuestra bolsa de trabajo Lo que tenemos ahí Es promover Porque si no creemos Nosotros en ellos Exactamente Y nos sucedía mucho Que Y me da mucho gusto Que de repente Muchas productoras Grandes ya Televisoras Estaban Y si lo siguen haciendo Siguen contratando Nuestros actores Nuestros niños O nuestros jóvenes formados Pero una vez dijimos ¿Y por qué nosotros No también Nosotros también los contratamos Entonces fue Parte de esto La serie de producciones Temporadas teatrales Y si Muchos de ellos Son ya formados En nuestras escuelas Desde niños Porque hay personajes Que son niños Y que obviamente Si hay algunos caracteres Que tenemos niños Actores y niñas De primera Si, si, si Eso es lo que me encanta Porque empiezas a aceptar Desde niños Tú el curso de verano Que hace A partir de los cuatro años De los cuatro años Imagínate Porque yo conozco A otros niños Que desde los tres o dos Te hacen unos tangos Si, eso nos pueden mandar Mándenos Si deberías De ampliar la edad Fíjate que si te quedaría bien Y pues a ver Si se vuelve bueno La diablita La diablita Vayan a descubrirlo No te hace falta Una diablita Un poquito, ¿no? Puede ser No, que nos acompañes Con Lucifer A ver A ver si eres buena O eres mala A ver si me quedo No voy para otro lado Si te vas para otro lado Yo creo que me quedo intermedio Ay, sí ¿Cómo no? No, no Esta es mala Mala de Madalandia Tiene cara de buena Tiene cara de buena Por eso yo que me quedo en los dos Porque puedo funcionar ahí En los dos Puede funcionar en los dos Pues no se pierdan Esta pastorela Por favor Les van a divertir muchísimo Van a entretenerse Sus hijos Van a conocer Van a... Sí, es para toda la familia En ese sentido Creo que es importante también Mantener esta parte de Promover la cultura Y obviamente a través del teatro La pastora se mete en un teatro Y es importante las tradiciones Y es también parte de convivir A veces los domingos Es ya no, ¿no? Cada quien por su lado O la tableta Y nos está mandando Las redes sociales Pero no todas son redes sociales No todo es Facebook No todo es Instagram También es un momento de compartir ¿No? Yendo a ver una obra de teatro Y donde bueno Pues te la pases bien Te diviertas Y miren lo que Descubrimos en los niños Cuando van a ver Su obra de teatro Por primera vez Son cosas que nunca se te olvidan Tu primera obra de teatro Normalmente no se te olvida Porque te quedas muy impactado Te quedas Exacto Desde ir al lugar De que estás acostumbrado A lo mejor a la televisión El cine Pero vas y ves a la gente Así, actuar y tal Sí te... Tienes toda la razón Aparte sabemos que el teatro Es cultura Entonces hay que comentarles eso A los niños Y desde chiquitos Sí Lo hemos descubierto Por ejemplo Hemos visto niños así de cuatro años Que los papás dicen A ver si aguanta la obra Y si no Porque es muy inquieto Y hemos Totalmente Sorprendidos De que Vemos que el niño Se queda en la butaca ahí Y está atento Es muy diferente A comparación del cine Para ellos En chiquitos Es una pantalla gigante Y pues se aburren Están todo el tiempo ahí Pero en el teatro Es muchísimo mejor Porque ven Están en vivo Entonces yo creo que Por eso les llama mala atención Porque se quedan así como impactados No y con tantos personajes Y tanto movimiento Y vas viendo A lo mejor Está hablando el protagónico Pero tú El niño se enfoca en En la diablita O se enfoca en un ángel Y eso es lo que le llama la atención Los colores Las luces Entonces le recomendamos Que vayan al teatro La verdad que los precios Son muy accesibles Estamos en Ticketmaster Y bueno Puedo dar mis redes sociales Por supuesto Bueno Expresionartística.com.mx Y centro de capacitación Artística Para nuestro Facebook De cualquier forma A la Diabla Por cierto Allá va a ser el día 7 ¿Cuál es la más fácil ¿De qué se trata la obra? Que no O que te hablen O que escriban O que unos los den Que nos vieron en el programa Que nos vieron en el programa Que en las redes Y en otros si quieres Que te escriban a ti Les voy a dar Las redes Dios mío Vibra tu día Domingo 1.30 Ah, perfecto Para saber, ¿verdad? Ya volvemos a venir Y damos otros 15 Y damos ¡Bien! 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 ¡Bien, Nico! Pues muchas gracias Gracias por invitarme Muchas gracias Muchísimas gracias Ahí las espero Este domingo No me fallen, por favor No me fallen Están comprometiendo aquí Domingo 1.30 Wilberto Cantor Ahí vamos a estar Pues vamos a un corte comercial Y regresamos Pues qué bueno Que siguen aquí con nosotros De verdad es que Si hay que ir al teatro Porque es cultura En estas fechas Pero también en estas fechas Y en muchas fechas Mi querida Idaís Nos gusta mucho Por lo menos a mí El vino Es por eso que Invitamos a un sommelier profesional Así es Para que nos explique Porque nosotros nada más Tomamos el vino por tomarlo Pero que él nos diga Qué hacemos bien Qué hacemos mal Cómo debemos de tomar el vino Y lo que hace un sommelier Está aquí con nosotros Nuestro querido amigo Fernando Hernández ¿Cómo estás? Bienvenido Bienvenido Muchas gracias por la invitación Un placer estar aquí Un saludo al auditorio Y precisamente Pues aquí estamos para En este caso Dar a conocer Lo que es el vino Disfrutar el vino Y acercarlos a ustedes Y acercarlos a ustedes al vino Que es lo más importante No, ya no nos acerques más Ya no, por favor Cerca Cerca estamos Nada más mejor Más mejor Más mejor Enséñanos a tomarlo Cómo debemos Tomarlo correctamente Sí, la gente La gente tiene esa idea De tener miedo Y temor Para disfrutar el vino Sí Piensa que el vino Es un producto Que es muy caro Está determinado A cierta clase social Exacto Principalmente Pero no O sea Hay excedibilidad de precios Sí Y lo más importante Aquí es disfrutarlo Exacto Realmente ¿Cuál es el mejor vino? El que a ti te guste Sí Porque hay sabores Diversos Pero antes de empezar Con los sabores Primero que nada ¿Qué es lo que hace un sommelier? Bueno, el sommelier Lleva a cabo el estudio Del vino Sus regiones También También maneja La manera empírica Los años de profesión Que se tienen Dentro del ámbito Restaurantero Los va combinando Sí Con las carreras Ok La profesión Y va combinando Únicamente Entonces Lo importante Es dar a conocer el vino Y concientizar a la gente De la importancia Para que consuma vino A mí A mí la verdad Me gusta mucho Mucho el vino ¿No? Pero me da muchísimas Agruras Por ejemplo ¿Qué es lo que puedo hacer Para que no me den agruras? Bueno, aquí Mucho va a depender También De la alimentación Que nosotros manejemos Para acompañar nuestro vino Y el tipo de vino ¿No? El tipo de vino Que en este caso Regularmente A las mujeres Les gusta más lo dulce Sí Semidulce O afrutados Exacto Afrutados Entonces Hay más una tendencia Más de los vinos blancos O los vinos rosados Exacto Son más afrutados Pero de acuerdo a las estadísticas Que nos han proporcionado Los vinos tintos Están predominando En este momento En el mercado Sí Según el estudio De los mercadólogos El 41% Está consumiendo Cabernet Como vino tinto Después viene el merlot Luego viene el malbec El vino tinto ¿Qué diferencia hay Entre estos tres, Fernando? Bueno, regularmente Las características Le va a depender El tipo de varietal La uva Ajá La uva, ¿no? Aquí en el primero Por ejemplo En este caso El Cabernet Cabernet Sauvignon Es un vino Una uva muy ácida Te proporciona Vinos ácidos Que me va a proporcionar A mí mucha gruda ¿Verdad? Sí, yo creo que para iniciar Sería aquí lo más recomendable Un vino mucho más tranquilo Más agradable Como un Pinot Noir Regularmente Que es la uva ¿Sí? Para iniciar Y después ir conociendo Los demás varietales Que en este caso Sería lo más importante ¿No? Y sí, la tendencia De nosotros es más El Cabernet Sauvignon Porque nosotros Consumimos más Cabernet Sauvignon Todos, ¿eh? Todos, sí En general El 46% Perdón El 64% De los hombres Consumen Y el 36% De las mujeres Consumen vino Sí Pero ya se están atreviendo A consumirlo Eso es lo importante ¿No? No, hombre Atrevidazo Fernando No te preocupes Sí, sí, sí Pero entonces Esta diferencia Nosotros tenemos que empezar Con una uva más Suavecita Sí, más suave Mucho más tranquila El vino rosado Los dulces La parte dulce De los vinos rosados Es muy importante Los vinos de California Se dan más Por los vinos dulces Regularmente ¿No? Y tienen mucha fuerza Ahorita está Tienen el Está en el lugar Número 13 de consumo En los Estados Unidos Y China está también Creciendo Tiene el lugar 7 Nosotros como consumidores Hasta el año 2016 Estábamos en el 35 lugar De 100 países Como consumidores Estábamos produciendo Alrededor del 95% De vino Ahora afortunadamente Estamos consumiendo El 70% Estamos produciendo El 70% Quiere decir que el 30% Ya se está quedando En nuestro país Y lo estamos consumiendo Eso me encanta Y ahorita que viene Una temporada muy importante Estaba escuchando Mucho mejor Claro Y la gente Si se atreve a tomar vino Pero compra Pues su clásica sidra Sí, claro Que determina Para acompañar A lo mejor su cena Pero hay muchas otras opciones Pero mucha gente Que compra la sidra Justamente porque es dulce Sí Tienen una tendencia Como ahorita también Hay sidras rosadas Ajá Pero no saben Que con el vino rosado A lo mejor Puede ser mejor Sí, sí, sí Depende de lo que Vayan a cenar regularmente Siempre está presente Los platillos Exacto El pavo Los romeritos El bacalao La pierna El lomo Depende, ¿no? Y los postres Que también están presentes Y van con este ¿Qué va con esta cena navideña? ¿Qué va mejor? Bueno, por ejemplo El señor Casí Tenemos siempre aperitivos Al inicio Antes de la cena Es un aperitivo Muy agradable Muy atractivo, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos? Aceitunas Sí ¿Qué tenemos? Osteones ahumados Quesos Sí, entonces Ahí recomendamos regularmente Un vino de cava Un vino espumoso Pero que sea seco, ¿no? Bruto Sería lo más apropiado Para iniciar Pero en la tendencia del vino Yo creo que hay que comenzar Con un vino tinto Pinot noir Que sería lo más agradable Sí, lo más este Más dulce Más suave Más tranquilo Más tranquilo, sí Bueno Es muy importante Saber todo este tipo de cosas Y yo Y para llegar a ser sommelier Bueno ¿Cuánto tiempo se necesita estudiar? ¿Y dónde podemos estudiar? Bueno Existen diferentes Academias E instituciones ¿No? También las universidades Están nos otorgando Todo este tipo de servicios Nosotros, por ejemplo En ASPIC Instituto Gastronómico Soy instructor de vinos Y bueno Yo hice obviamente Mi carrera En la Academia Mexicana De sommeliers Ajá Independientemente También estuve En la Academia Mexicana Del vino Ok Y bueno Y bueno Ahí este Pues ahí siguen nuestros amigos Los compañeros Algunos de ellos Pero bueno Yo ya soy de una tendencia Mucho más conservadora Ya de muchos años También me he dedicado A la docencia Y la he combinado Con la parte productiva Del restaurante Mucho tiempo en restaurante Y bueno Aquí este Sí existen diversas asociaciones Nosotros otorgamos Ofrecemos cursos de vinos Mucho más fácil Mucho más digerible Para que precisamente La gente tenga ese acercamiento Y les sea mucho más fácil Intentar los aspectos Del vino Sí, porque la verdad Es que es todo un mundo A mí me gusta mucho Y sí me gustaría Tomar un curso A lo mejor Puedo Sin tener ninguna Educación previa A esto Puedo llegar a tomar Un curso aquí En ASPIC Con ustedes Un curso rápido Sí, 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 claro Los cursos no son muy Delatados No son muy extensos Son muy cortitos Son 10 sesiones Que se puedan manejar Regularmente manejamos 6 sesiones de vinos Y 4 clases de coctelería También incluidos Y en cada sesión Hay cata y hay variedad Entonces se combinan Muy bien estos dos elementos Y lo importante Es que la gente No tiene que ser experta No tiene que ser conocedora Pero sin saber Sinceramente Si te gusta el vino Pruébalo No, y aparte también Es muy importante Para si voy a ir A una comida A alguna cena A saber Qué pedir Porque luego te dicen ¿Qué tipo de vino quieres? Y tú Más dulce Sí, sí O muchas veces Nos ofrecen vino Ya estando montada A la mesa Y no sé cómo agarrar La copa No sé Cuál es la temperatura Del servicio Todo esto forma Un entorno Y todo eso Lo voy a aprender También va a ser El estado de ánimo De las personas Ah A ver Eso no interesa No, sí, claro Eso tiene mucho que ver A mí lo único Que me preocupa Y es que si nos metemos A estos cursos Es cuando llegamos A la etapa de la cata Ajá Así es cata Uy, hijo Y si uno se sigue ya Es que hay muchos pasos Para seguirlo Y llegar obviamente A identificar el vino De manera correcta Pero ya va a llegar Un momento Ya no vamos a saber Identificarlo No, sí, sí Si te gusta el vino Vas a disfrutarlo Lo vas a identificar Y vas a gozar Y yo creo que más adelante Con un poquito De las bases Y experiencia Que puedas tener Claro Entonces ya podrás elegir La uva Que más te agrade Y que más vaya Con tu paladar Sí, sí Porque ahorita Los vinos blancos Están en una tendencia baja Los tintos Están predominando Sobre el mercado Entonces ¿Qué más nos gustan A ustedes nosotros Bebidas preparadas Como la sangría Como el clérigo ¿Qué tan bueno Es en una cena Por decir En un corte de carne Pedir clérigo Bueno Regularmente Sí puede acompañar Pero yo elegiría Principalmente Un vinosol Ok ¿Por qué? Porque determinamos frutas No, está bien No, pero está bien Mejor vamos al curso Y muchas Muchas preparaciones Son totalmente diferentes O sea En mi época Poníamos Diferentes tipos de frutas Naranja Limón Manzana Era la base Algunos otros Ahora ya Meten el kiwi Meten la uva Meten durazno Pero ya no me gusta Entonces se van modificando Y se van combinando Otros elementos Por decir Yo una vez vi Que en la copa de vino tinto Metían fruta ¿Eso qué? ¿Eso está mal? Bueno, yo digo que eso está mal Porque pues no es clericote Es como que tu copa de vino tinto Nada más Y disfrutarla Pero ya meterle fruta Como que ya no Como que lo sacan de Como que ya tiene muchas dudas Probablemente La fruta lo que hace como efecto Es equilibrar Ah, ok En este caso La astringencia Lo áspero De acuerdo a la textura De cada vino Entonces la fruta Me va a ayudar a equilibrarlo Únicamente No, es que si hablamos de vino Nos podemos quedar Toda la tarde ¿Dónde podemos encontrarlos? ¿Dónde podemos pedir informes? ¿Dónde me puedo inscribir A estos cursos? Ojalá nos puedan visitar Estamos en Aspik Instituto Gastronómico Calzada de Tlalpan 4983 Colonia La Joya El teléfono es el 55135064 Y también nos encuentran En las diferentes redes sociales Por Twitter Por Face Etcétera Y la página es www.aspik.edu.mx Ahí nos encuentran Y tenemos Diferentes tipos de cursos Ahorita hay muchos cursos De cocina navideña Cocina mexicana Tenemos ahorita también En este caso El Mercado GoodMed Viene el próximo sábado Es entrada libre Si pueden visitarnos Con mucho gusto Todo eso Lo vamos a poder encontrar Dentro de la página De Aspik O si no Entren también a nuestras redes Y con mucho gusto Les damos la información Fernando Muchísimas gracias Por ahí vamos a estar Y yo porque Nos gusta Pero si queremos Aprender a tomar Muy bien Cuando gusten Estamos a sus órdenes Y un saludo a todos Auditorio Y gracias a todos Por la invitación No, gracias a ti por venir Vamos a un corte Y regresamos Pues seguimos nosotros Aquí con temas Muy ad hoc A la Navidad Ya sabemos A donde tenemos que ir Ya sabemos Cómo vamos a A degustar un buen vino Pero usa La característica principal Y raíz De estos trajes de baño Es que son a partir De la talla L Eso está maravilloso Cuéntanos un poco Sobre esto Cómo empezó Hace cuánto empezaste Bueno, la marca Tiene realmente un año Es una marca Que busca Acentuar las curvas De la mujer mexicana De la mujer latina Que normalmente Es un cuerpo Tipo pera Un cuerpo Tipo 8 Un cuerpo Tipo X Que entonces No es realmente Como el cuerpo De las europeas Que son como Muy delgadas Altas Sino que más bien Nosotros somos Un poco más chaparritas Mucho más Caderoncitas Tenemos mucho más Bustos Somos mujeres Con muchas curvas Y normalmente Las marcas Son tropicalizadas Traedas a México Entonces los moldes No son hechos Para cuerpos Como nosotras Sino que son moldes Hechos como justamente Lo que decían Trajes de baño Para mujeres asiáticas Que tienen un cuerpo Súper delgado Cuerpo tipo Y Que es un cuerpo Muy delgado Como una niña pequeña Toda la vida Casi nada de busto Casi nada de curvas O cuerpo tipo H Que es un poco más alto Que es un poco más atlético Como este cuerpo europeo De las alemanas De todas estas noruegas Son mucho más grandes Entonces a mi Me vino la idea Yo soy asesora de imagen Este Me viene la idea A partir de que Es un mercado de nicho olvidado Las mujeres latinas Si no tienen el cuerpo Obviamente como las colombianas Que está así como Súper escultural Y todo eso Pues muchas veces Nuestros cuerpos Después de tener hijos O en cierta edad Empezamos a ensanchar Muchísimo más Entonces Me viene la idea Le pongo obviamente Faja en la parte abdominal Porque justamente eso Noto que es una de las grandes Fallas Y preocupación De las mujeres Exactamente Preocupación de la mujer Que la hace sentir incómoda Y entonces no la deja relucir A verse perfecta Como realmente es Exacto Y ahí entra mucho Ana Sofía De lo que platicábamos Un poquito fuera del aire La autoestima El amor propio Que cada una tenemos Muchas mujeres Que son talla L Talla XL O que somos más Curviaditas La verdad No nos atrevemos A poner muchos trajes de baño O andar luciendo O estar seguras De nosotras mismas Por la lonjita Por esto ¿Qué pasa con estos trajes de baño? Bueno Los moldes son hechos por mí Literalmente tomé un curso De corte y confección Para poder hacer Moldes adaptados Al cuerpo de una mujer mexicana Además de eso Que El traje de baño Que ves aquí Yo se lo probé A los O sea Como soy asesora de imagen Entiendo perfectamente Los tipos de cuerpo Yo se lo probé A la mayor parte De tipos de cuerpo Que llegan a ser curvilíneas Y por ejemplo El puente del traje de baño Es un puente un poco más grande Que eso pasa luego Que cuando te estás soleando Y te acuestas Siendo que todo te va a salir Sí ¿No? A todas nos pasa Y te andas cuidando de todo Y ni disfrutas el momento Ni disfrutas el momento Porque andas viendo Si no Que compras Excuse me Si no se te salió acá Si no se te salió por acá ¿No? Sí Y entonces Lejos de disfrutar la playa Lejos de disfrutar el mar Lejos de pasarla increíble Te traumas Te traumas Y tú ya no quieres Ni siquiera salir O ni siquiera luces el traje de baño Y te la pasas con ¿No? Así con una capita De aquí hasta los pies Sí Y luego era el traje carísimo Traído desde París Casi casi ya sabes Pero ni lo puedes lucir Porque lejos de verte bien Y Ay sí Que traje tan carísimo Traído desde París Pero te sientes súper incómoda Súper deprimida Súper no sé Que los trajes cuestan 1,399 a 1,599 Hago envíos gratis A todo el mundo Oye Pues están súper bien Porque aparte están carísimos Los trajes de baño Carísimos Es vica colombiana O sea Sí me esmero O sea La calidad Siente el grosor del traje No Y sabes que es lo que me gusta mucho Ana Sofía Que Casi cuando tú vas a tallas extra Y en trajes de baño Ves unos trajes de baño Horrorosos Y unos colores Espantosos Y va súper bien O sea Está súper lindo Y hay unos trajes horrorosos Que casi casi de buzo O de faldita O del año De tu abuelita ¿No? Porque creen que Las curvilíneas No podemos ser lindas Y vernos lindas Ve por ejemplo El que tiene irais Está divino Está divino Está precioso Está precioso Son diseños muy padres Muy padres Muy juveniles también Y te van a aplanar la pancita Porque traen La faja que le metes Dos piezas Hasta la manga corta La transparencia Claro, claro Este por ejemplo Tiene faja frontal Pero aparte Estos laterales que ves También No es mesh normal Es mesh este Para poder también Amoldar el cuerpo Ah no Claro, en todo En todo Hay que fijarnos en todo Yo literalmente Quiero que la mujer mexicana Se vea tan hermosa Como yo las veo Yo a las mujeres con curvas Las veo que Pueden llegar O sea, a mí me encantan Los cuerpos como Que se vean como Que puedes literalmente Moldear Lo que sean amazónicas Que se vean como Este tipo de cosas A mí me gusta muchísimo Ahí me sentí bien identificada Fíjate De momento dije Si me está hablando a mí Ajá Y luego que se puso Tan de moda esto De que no Tienes ser flaquísima Como esqueleto Escucha Escucha Ah no No Ah, perdón Sí, y viven unas vidas De dieta Sin control De sin pasarla bien Van a ir a sus siguientes vacaciones Y luego que les preocupa Es como que estoy súper Preocupada por mi cuerpo No me siento feliz En lo que tengo Y luego te das cuenta Que realmente Lo que está mal Te lo juro por Dios Son los moldes De las marcas Así es Y no tu cuerpo Sí, no tu cuerpo Y no tu cuerpo Porque llegas Y lo ves ahí En el maniquí Se ve precioso Pero el maniquí es de plástico Exacto Exactamente Nunca se te va a ver igual Nunca Ni a las flacas Se nos ve igual No, porque el maniquí es de plástico Es duro El plástico es como esto Entonces así Pues obviamente Le pongo algo encima Y se va a ver rígido Se va a ver bien No se le mueve nada Pero a la mujer Se nos mueven las carnes Y luego O sea, la celulitis Te sale a partir de los que De los veinticinco Hagas lo que hagas Ay no, no la conozco Fíjate que no He oído hablar de ella Pero no sabemos Pero no, sí Tienes toda la razón Y sabes que me encantó Por ejemplo de este Que es muy ancho A mí me gusta así O sea, me gustan ancho No me gustan las cosas A la cadera Me gustan a la cintura O un poquito más arriba ¿No? Porque te ayudan mucho A hacer cintura Exactamente A que te veas mejor A sacar provecho De ti misma Exacto Y ahorita no traigo otro Que como está muy de moda Esta pierna francesa Que es la pierna muy alzada Hice uno Porque bueno Como mando a todo el mundo Es un poco difícil Para mí poder agarrar Todos los continentes Y hacer un traje Como para cada continente Pero como más o menos Ya entendí Por ejemplo En África y Estados Unidos Que literalmente Idolatran O sea, en África Idolatran a las mujeres con curvas O sea, no hay más para ellos Sí Una mujer flaca Allá es como No, no, no No nos gustan No nos gustan Entonces ellas sí Por ejemplo Usan las piernas mucho más altas ¿No? Entonces es un traje Que tiene como dos tiras aquí Que puedes subirlo y bajarlo Para que puedas hacer De acuerdo O de pierna baja O hasta arriba Sí, como este estilo Exactamente Como este estilo Este es literalmente con jareta Pero el otro es nada más Como las dos tiras Que se ven así Lo puedes subir Este también se puede subir Exactamente así O sea, este también Mis chicas lo ocupan Y las embarazadas Este les encanta Porque lo puedes ir abriendo Dependiendo los meses de embarazo Vas abriendo cada vez más la jareta Y como le vas entrando La comida también ¿Verdad? Por supuesto No, y el bebé tiene que crecer O sea Y tiene que estar cómodo Y aparte es súper sexy, mira Súper sexy Es lo que me encanta Que no son de Los típicos Exacto Oye, Ana Sofía ¿Dónde podemos encontrarte? ¿Dónde podemos encontrarte? ¿Encontrar un catálogo? ¿Dónde te localizamos? Mira, ahorita tengo trajes en venta En una tienda que se llama Ical sobre Mazarik En Polanco Pero además de eso Tengo un showroom Al sur de la Ciudad de México Y venta en línea En mi página web Que es www.mangataswimwear.com Por el momento No tengo trajes Porque me los entregan A finales de enero Porque como yo los maquilo Y salí en un programa Que se llama Shark Tank Vendí todos los trajes O sea, porque salí en la tele Entonces estuvo como O sea, en ese momento Se vendió todo Y entonces en lo que volví a diseñar Volví a hacer Porque no son trajes traídos De que copio un traje Y lo traigo de China O copio un traje Son ideas originales Entonces en lo que puedo plasmarlo Se lo pruebo a una chica Y como no tengo realmente Un equipo de trabajo Soy yo sola No tengo socios No nada O sea, ya sabes Todo lo trabajo así Entonces en lo que Plasmo la idea Se lo pruebo a una chica Lo vuelvo a sacar Vuelvo a sacar el molde O sea, back and forth Entonces es un poco más Bueno, pero te pueden ir buscando Claro, por favor Para que vayan haciendo su video De mira, yo tengo cuerpo así Así Y me vas Quiero un traje Y ya se lo puedes ir haciendo Con tiempo Y sabes que Si escucho muchísimo Lo que me van diciendo las chicas O sea, por ejemplo El traje de natación Que es este rojo Lo saqué Porque muchísimas mujeres Me decían todo el tiempo No hay trajes bonitos Para tomar clases de natación Me siento súper culpable Este, no me quiero a la clase Y por ejemplo Saqué con estos arillos Que están de moda, ¿no? Los arillos ahorita Que están por todos lados O sea, como que dije Ok Puedes ir a una clase Sentirte bien Y aparte yo apoyo Todos los tipos de cuerpo Y apoyo todos los estilos de vida Y si tu deseo es Bajar de peso O te sientes bien así O no quieres hacer nada Literalmente yo no juzgo La marca no está hecha Para juzgar el cuerpo que tienes Sino más bien para apoyar El momento que estás viendo Y para subir tu autoestima Exactamente Tú muy bien Me parece una idea maravillosa Muchísimas, muchísimas gracias Por venir Y cuando tengas otros modelitos Pues ven para que los modelemos Los enseñemos Claro, muchísimas gracias Por invitarme Y repítelos por favor Tus datos ¿Dónde te encontramos? Bueno, me llamo Ana Sofía Rakansky Y la marca se llama Mangata Que significa La estela de luz Que hace el agua en la noche La luna exactamente Es una palabra en sueco Y las redes sociales son Mangata Swimwear MX En Facebook e Instagram Y la página web es www.mangataswimwear.com Pues muchísimas gracias Y qué buena idea Te felicito Gracias Que estén bien Igual Vamos a un corte y regresamos Ay, pues hoy hemos tenido Un programa maravilloso Hemos tenido de todo Muchas opciones Para esta Navidad Y no podía quedarse atrás Mi queridísima amiga Ay, de Reynoso Y sí se puede Con tu invitado Y sí se puede Con mi invitado Porque además Estamos ya Prácticamente Finalizando el año Ay, ya Estamos Y qué mejor que pasarla bien Llevar a la familia A escuchar verdadera música Buena música Sí Inculcar en los hijos En los hijos Melodías que realmente Valgan la pena Nada de que reggaetón Reggae Y merengue Que eso De vez en cuando Para bailar Pues mira Yo creo que cada quien Sus gustos Pero siempre debe de haber Ponerles una gama De todo tipo de música Que hay Para que ellos Escojan Y aprendan a escuchar Toda la música Pero preséntanos A tu invitado Que estoy fascinada Yo estoy Increíblemente Agradecida Con mi invitado Que esté ahorita Con nosotros Él es el director De la orquesta sinfónica Coros de México El maestro René Platini Bienvenido Bienvenido maestro Gracias A ti también Por este espacio Que nos brindas Aquí en tu programa No, no, no Yo estoy muy complacido De estar aquí Con tu público La verdad es que Nosotros estamos más contentos De que estés aquí Con nosotros Porque platicábamos Fuera de cámaras Que qué difícil Tu trabajo Bueno, para mí me parece Apasionante Y muy difícil Mucha gente puede decir Ay, pero es que sencillísimo Pues y nada más Le hace de las de acá Cuatro cuartos Y nada más Le mueve la manita Así y está volteado Pero no saben Que él es el jefe Y el dueño De toda la banda O sea, si tú no mueves Lleva la batuta Exacto Si no mueve la manita así Los demás no tocan ¿En qué consiste? O tocan mal Sí Si yo dirigiera mal También tocarían mal Sí, parece mentira Incluso aunque sean músicos Muy buenos Si yo los pierdo Si yo los extravío Ahí durante la dirección Es como si aterrizara mal Un gran avión Jumbo 747 ¿No? Claro Los llevo a todos Al desfiladero Y hago un estropeo Del concierto Efectivamente Efectivamente Mucha gente No sabe Que a la hora De estar uno Con la batuta Esta tiene una técnica Que hay un conocimiento De la música De la partitura Un acuerdo Por supuesto Con los demás Pero también En el momento En que está surgiendo La música Uno transmite Lo que quiere En ese momento A nuestros demás Colegas Músicos Cantantes Instrumentistas Y ellos a su vez Se alimentan De esta interpretación Que el maestro director Hace al frente del grupo Y eso es lo que le llega Finalmente al público Asistente Mencio Platini Cuando te anunciaba Decía yo Que eras el director De la orquesta Sinfónica Coros de México La única orquesta O más bien El único coro Que tiene orquesta Platícanos Porque eso es una maravilla Y México Mexicano La verdad es que estoy Muy muy orgulloso De tener Bajo mi conducción Al único coro En todo el mundo Que tiene su propia Orquesta Sinfónica Ex profeso para eso Es decir Maravilloso Rápido Me quiero explicar Las orquestas sinfónicas Hay muchas Algunas tienen coro No todas Pero eso es muy extraño Y cuando al director De la orquesta sinfónica Se le ocurre poner Algo para el coro Es cuando convoca A este conjunto De músicos Cantantes Sopranos Tenores Bajos Y mezzo Sopranos Pero un coro Normalmente Es un coro Nada más con voces Que a veces tiene Pianista acompañante A veces otros instrumentos Pero por lo regular Canta capela Es decir Sin instrumento acompañante A veces se alegran mucho Cuando algunas Orquesta sinfónica Los toma en cuenta Para interpretar Una de estas obras De los grandes compositores Que le metieron coro Como la novena sinfonía De Beethoven Entonces es cuando tienen Es cuando tienen La oportunidad De estar colaborando Con la orquesta sinfónica Pero que un coro Tenga Su propia orquesta sinfónica Disponible Para montar la obra Que quiera En el momento que quiera Interpreter La obra que sea Este es el único coro Y es orgullosamente mexicano Por eso es Orquesta sinfónica Coros de México Y tú eres el líder De esta gran coro Así es Tengo esta fortuna Y qué responsabilidad No una mala fortuna Es una gran responsabilidad Es completamente cierto Por lo regular Cuando vamos Vemos Escuchamos Una orquesta sinfónica Pues obviamente Nos maravilla Pero qué tipo De personas Autoridades Quienes te pueden Contratar Porque Pues luego Uno dice Es la única oportunidad De ir a verlo Cuando se presentan En Bellas Artes O en la cámara Etcétera Pero dónde Cómo contratar A una orquesta sinfónica Bueno Directamente Con tu servidor Este En el 4423 116550 Ahí estamos Por supuesto Cualquier contactación Que quieran hacer Yo puedo estar A sus órdenes En ese sentido Para vestir Algún evento De algún reconocimiento Alguna entrega De condecoración Yo creo que algo así Es para resaltar O sea Embajadores Secretarías Exactamente Comisiones Nacionales Internacionales De cultura O de cualquier otra cosa Hasta en algún evento Que quieras tú Quedar muy bien Con tus invitados Exactamente O sea Que sea un gran evento De gala De superlujo Como hace poco Que si estuvimos En las bodas de oro Claro 50 años de matrimonio Se merecía Hermosa Y cuántas personas Se conforman En este gran corte Más de 100 Por lo largo de 115 Pues entonces Si tienen un lugar Grandecito ¿Verdad? Ese es un buen detalle Si necesitamos Este 9 por 12 metros Mínimo Más o menos Si es algo Ocupa espacio Otra de las características Que pongo al coro Estamos hablando despacio A un lado de la orquesta Precisamente como el coro Es el protagonista No los puedo poner Enfrente y la orquesta Atrás Pero si puedo Ponerlos a un lado Y no como se utiliza Tradicionalmente Que es el coro Atrás de la orquesta Porque aquí es el coro El que tiene su orquesta Vuelvo a resaltar Ese punto Disculpe Cuando iniciamos Yo hablaba del reggaetón El reggae El merengue Etcétera Pero hay melodías Maravillosas No se mucho De música clásica Pero bueno Los conocidos Beethoven Hayden Vivaldi Género musical Que a ti más te encante Porque como músico Te gusta de todo Yo Me gusta Soy fanático De los Beatles Por ejemplo No lo puedo negar Me encanta Me gusta Queen Ahorita que está Muy de moda Con la película Pero definitivamente Como músico clásico Yo si estoy Arrodillado Ante todo Mozart, Tchaikovsky Vivaldi Bach Händel Kaiden Todos estos grandes músicos Que además Son de los que me nutren Para poderle dar Al público Las obras corales Sinfónico-curales Que descompusieron Fíjense ustedes Beethoven Vio la necesidad Tan, tan Imperiosa De que llevara un coro Que rompió la regla Y el protocolo Y a una sinfonía Que es una monobiliosa Sinfonía Nada más suena Le metió Un coro El himno de la vida El himno de la vida Qué maravilla Y suena maravilloso La obra más Y yo creo que Que mostrarle Todo este tipo de música Y acercar este tipo de música A nuestros hijos Pues es un tesoro Es un tesoro Maestro Platini Tienes razón Dame tu opinión Sobre Carmina Urana Que son de las que a mí Es una de las obras Que interpreto Por supuesto De Karl Orff Tienes razón Al gustarte a ti Y a todo el público Es una maravillosa obra Muy compuesta Por otro genio Como Orff No por nada Es tan conocida Sobre todo De la fortuna Imperial de Exmund Por supuesto Cuando yo interpreto La gala De coros famosos Interpreto selecciones De todos estos coros famosos Por ejemplo Tengo la de Karl Orff Carmina Urana Tengo obviamente El himno de Alegría No puede faltar Ese siempre es la estrella De mi gala De coros famosos Pero también tengo La Luya de Händel Que es otro coro famoso Tengo el Requiem de Mozart Y ese es una maravilla también Esa a mí de verdad Me estremece O sea me llega Me gusta mucho Claro que sí Y una versión muy importante Coral Que primero nace como coro Y luego la mente sinfónica De la obertura 1812 de Chekhovski Que yo la interpreto ¿Tormosura? Claro Al principio yo la interpreto A capela Y en español La que la gente entiende Después entra la orquesta sinfónica Y luego ya se junta con el coro Y no ¿Y entran elefantes o no? Entran elefantes Porque decían que entraban elefantes ¿En dónde podemos contactarlos? Próximamente ¿Dónde se van a presentar? Para poder verlos La próxima presentación Estoy muy orgulloso Decirlo Va a ser en el lobby Es entrada gratuita Nada más lleven bien Su credencial de votar Para que le tengan acceso Al Congreso de la Unión Porque es en el lobby Del edificio del Palacio de San Lázaro Cámara de Diputados Aquí en la Ciudad de México ¿Qué día? En ese país El miércoles 19 de este mes De diciembre de 2018 Pero es a las 19 horas Entrada es libre Pero si tienen que Llegar antes Llegar antes Y registrarse Porque es como les digo Que es un recinto Del Palacio de San Lázaro De la Cámara de Diputados Si tienen que llevar un protocolo No nada más pueden pasar así Pero el concierto Es completamente libre Y gratuito Para todo el público Gala de Coros Famosos Ese día ahí Presenta la Comisión De Cultura y Cinematografía Que maravilla De verdad que ha de ser increíble Escuchar el coro Junto con la orquesta Que se te enchine la piel Si me permites agradecer Si es importante Quería que esto Surgió como una idea principal Del diputado Sergio Mañer Si es importante Que si está trabajando Si y sobre todo Porque es un concierto gratuito Para todo el público No persigue ningún fin de lucro Todo lo contrario Difundir la cultura La más alta cultura Que tenemos en este país En este caso A través de la orquesta sinfónica Coros de México Bajo la división de sus servidores Pues la verdad Esta idea Que siempre te luces Con tus invitados Y esta vez No fue la excepción Muchas gracias Maestro Muchísimas gracias Por estar aquí No al contrario Y a ti y a tu público No de verdad Todos se nos van a ir a verlo En este gran Gran y famoso coro Este Hijo el cuerpo Se te ha de enchinar Pero mira Tú todavía Ni está tocando Me estoy imaginando Hay una imagen Que dice Ahora el día del músico El pasado 22 Está chinita a la pie Dice No tengo frío Es música Ay que bonito Muchísimas gracias Gracias Moni Nos vemos en 19 El disco es para ti por favor Muchísimas gracias Y si no Ya me lo iba a guardar De todas formas Así que no se me preocupe Ahí tenemos más Con mucho gusto Gracias Vamos un corto y regresamos Bien Estamos en la mejor sección De vibra tu día Como unira La sección legal La sección polémica Tenemos aquí como siempre Juanito Negrete Juan Negrete Gracias maestro Héctor Un gusto estar aquí con usted Siempre y con la licenciada Monira Que brilla por su ausencia Siempre brillando por su ausencia Pero que le hacemos como tal Oye Bueno Hoy es un día importante Pero sé que hay muchas noticias Que ha estado dando el presidente Ya por decir presidente Este Andrés Manuel López Obrador Este Él anunció Una ley Que tiene que ver Con la confianza ciudadana No sé si tú has podido Ver en torno a ella En qué comprende Este Y bueno Todo lo que Lo que se refiere Porque la verdad es que Está confiando demasiado En la gente Y no sé Dónde vaya a terminar Esta parte Creo maestro Como bien dice Hay un Refirió hoy A las 7 de la mañana En sus conferencias De prensa Refirió que Se está creando Una ley De confianza ciudadana Que ya está a punto De aprobarse Pero que busca realmente Dentro del punto Que publicó Del plan de paz Y seguridad A nivel nacional Que se crea En la gente Para que la gente A través de Teniendo bienestar Confíe nuevamente En el gobierno Porque eso no es Los problemas Pero creo que Hay que tener cuidado Porque una de las cosas Que él refería Que esta ley Lo que va a contener Es y que ya lo venía Manejando en campaña Que iba a suspender Definitivamente Todas las revisiones Para los ciudadanos Por ejemplo Como las que realiza La Secretaría de Salud Para algunos establecimientos Por ejemplo De comida De alimentos La Semarnat Pero lo que más A mí me llamó mucho La atención Fue que dejaran De pasar las visitas Domiciliarias Por ejemplo Estas revisiones Que tiene que realizar La autoridad fiscal Y que las van a dejar De hacer Y sostuvo el presidente Dice Vamos a suspenderlo Vamos a dejar Que cumplan Porque el contribuyente Cumple Vamos a sortear Y ahora Así como dicen La pelotita que salga Esa es la que revisamos Si cumplió El presidente Le va a dar Un reconocimiento De buen ciudadano Y si no cumplió Lo van a revisar Permanentemente Creo que Ese puede ser un problema Yo he estado Tratando de revisar Digamos en la historia Sobre todo en la historia romana En la historia De los griegos Habla mucho De De una parte Donde se refieren A Polivio Un personaje Muy importante Que hubo Obviamente En Roma Y él hablaba De que la democracia Cuando se empieza A ir En exceso Y hacer Varias cosas Este Se vuelve Lo que es La oligocía Clocracia Como tal O la clocracia Que es como le llaman El término correcto Clocracia Este término Como tal Implica El que es el gobierno De la muchedumbre Todo se le consulta Al pueblo Y con tal de que El pueblo Este contento Aunque no se tomen Las mejores decisiones Se toman Ciertas medidas Para darles gusto En todo Creo que esta puede ser Una de ellas Con tal de darles gusto A todos No reviso No verifico No impongo Sanciones A los evasores Fiscales A los que defraudan Fiscalmente Y esto puede traer Una contingencia Muy grande Para el Estado Mexicano Yo creo que lo deben De pensar bien Las autoridades Porque no por darle gusto Al pueblo Van a dejar de cobrar Impuestos De verificar Los establecimientos Mercantiles Sobre todo Los restaurantes Imagínate que te vendan Algo que está echado A perder Y pues no Yo no los voy a revisar Y no me importa Tanto autoridades De salud Como autoridades Fiscales Creo que si Nos puede llevar A algo Un problema Muy serio Ahí la tarea De nuestros representantes Es realmente Revisar Y la labor De todos nosotros El gobierno Tiene que imponer No tiene que pedir Permiso a nadie Yo impongo ¿Por qué? Porque yo soy el que Voy a manejar Cómo se conduce Todo un pueblo Como tal Mire maestro Muy rápidamente Usted bien lo sabe Gran parte De los impuestos De lo que adquiere Para el presupuesto El Estado Son los contribuyentes Que realmente cumplen Que van conforme A la regla Y tenemos Otra economía informal Que no paga impuestos Aquí el presidente dice No voy a subir impuestos No voy a crear impuestos Pero voy a subir pensiones Voy a subir esto Acabándose la corrupción Pero yo lo que llego es Si permitimos Y abrimos esta caja de Pandora Por ejemplo Dentro de los contribuyentes Que han estado cumpliendo Por la fuerza del miedo Ante la autoridad Que en una de esas Dejen de cumplir Se van a percibir recursos A dejar de percibir Pues esperamos Que tomen en cuenta Todo esto Las autoridades Que nos vaya bien a México Y bueno pues Quédense Aquí en el programa Porque va a estar Muy interesante todavía Pero este Con cuestiones de tiempo Se nos abortó ahorita El programa En la sección Digamos más De los guampos Pero bueno Vámonos ya A una pausa comercial Y regresamos Muchas gracias Pues ya estamos en esta sección Que amamos Que nos encanta Y que estábamos esperando Con ansia Y raíz Porque ya mañana Es nuestro gran 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 Descrito De nuestra querida Bueno ya empezamos Desde ayer A hacer la formación De todos los diseños Es una cantidad Pues que antes No es que sabes que Uno cree que Ay ir al desfile Y ya nada más Tienen que hacer La ropita Y ya no Es un proceso Inmenso Se llevó un año De preparación Prácticamente Pues sí Depende de De la colección Lo que vayan a hacer Pero por ejemplo Los que son realmente De alta costura Eso sí se llevan Fácil un año Este Para hacer todos los vestidos Porque llevan todo a mano No y aparte No nada más Es son los diseños Sino también es todo tu evento Toda la locística Invitados Modelos Modelos Todo El lugar Este La música O sea Toda la ambientación Grandes invitados ¿A quiénes vamos a tener Ahí los grandes invitados? Nosotros somos Los principales Vibra tu día Iraíz Sara Y Munira Y vamos a estar ¿Verdad? Muy lindas Muy guapas ¿Pero quién va a cantar? Va a cantar Estefonic Ella es este Bueno Para los que no la conozcan bien Ella estuvo en La Voz México Es sobrina de los hermanos Castro Y canta divino Tiene una voz impresionante A mí me encanta No solo su voz Sino el estilo Además viene muy ad hoc Al cine Si me gusta mucho su estilo Yo siempre digo Tiene un estilo como muy fino Muy refinado Muy refinadillo Muy refinado Me gusta Oye Y también hiciste un gran casting Para todas las modelos Sí Entonces está maravilloso Pero me da mucho gusto Que también va a estar nuestra querida Fanny Torres Fanny Torres También va a estar Modelo internacional Que andaba ahí ya grabando película con el Van Damme De todo Ya la tuvimos aquí Pero que tal Ya la tuvimos aquí Pues con ella vamos a tener una digamos participación especial Para que también haga pasarelas aquí en México En México no nada más Claro No nada más en Europa Maravilloso Tenemos más famosos que van en esta ocasión También para engalanar el evento No y muchísima gente interesada Y que sigue tu trabajo Y que les gusta tu trabajo Y sobre todo por ejemplo Gente que nos conoció el año pasado Ahora han estado muy al pendiente ¿Y cuándo es? ¿Y cuándo es? Y pues ya están apuntando para mañana Mañana es donde nos vamos a ver Casino Live Está en Insurgente Sur Casi esquina Con Félix Cuevas Este ¿Ocho de la noche? Ocho de la noche Alfombra roja Y el evento empieza a las nueve treinta Perfecto Recuerden llevar su credencial este Su INE Porque es muy importante Si no, no entran No importa que se vean muy viejitos o viejitas No los van a dejar entrar Exactamente Si no tienen INE o IFE Pueden llevar pasaporte O cédula profesional Son los únicos documentos que les Que se aceptan Y lo principal es que tienen que ir con toda la actitud Con toda la mente Este muy muy amplia Para ver un evento maravilloso Para ver unos modelos Deliciosos y exquisitos Se van a enamorar Que nos está preparando Nuestra querida Sara Y creo que la mitad de todos los invitados que vamos Vamos este vestidos de TIRSA De TIRSA Que eso está maravilloso Porque no nada más vamos a ver a las modelos Sino a las otras modelos Que no vamos a pasar en el área Claro Pero que estamos ahí Que somos parte importante también Claro Vamos Somos orgullosamente TIRSA Moni por supuesto Que es como si fueras a desfilar Que vas a hacer La conducción Así de que Este Va a estar en la pasarela Voy a estar en la pasarela Básicamente Hasta me voy a Bueno Sí mira Hoy toda la noche Voy a estar con mis libros en la cabeza Con mis libros en la cabeza Camine De allá y camine Para no quedarte mal Y para que Fanny no se ría De mí Y me diga Tú muy bien Y luego ya me lleve con ella Sus películas Ándale Eso está interesante Muchísimas felicidades De verdad Todo el éxito del mundo Sabes que todo el equipo de Vibra Te queremos Te apoyamos Y te apoyamos Y vamos a estar apoyándote Siempre he estado conmigo Y se los agradezco infinitamente Desde el año pasado Todo el equipo ahí apoyándome Se siente bien bonito Pues nosotros también vamos a sentir bien bonitos Viéndonos bien bonitas De preciosas Claro Pero ya nos tenemos que ir Sí Lamentablemente Bueno Porque tenemos que ir a preparar La caminada para mañana Claro Con mis libros Y tienes que Tienen que ajustar nuestros vestidos Para mañana Sí Los últimos centímetros Los últimos Que se bajaron Así es Hay que ajustar el vestido Hoy lo Hoy lo que se bajaron Muchas gracias Sí Gracias por estar un miércoles más Un este Un día más con nosotros El perniente Mañana estaremos transmitiendo en vivo Y nos vemos muchas fotos Y ya les daremos todos los detalles Noches de grandeza Nos vemos la próxima semana Y les decimos todos los detalles Que hubo el día de mañana Los queremos Bye Cadena Internacional Presentó Chau 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 Chau